Estoy aquí un instante Apuma Jinson, la vida no puede esperar En un mundo cambiante Mi motivo en la vida, yo quiero encontrar Un destino solar, recuerdos dibujar Y reír y bailar, mil historias contar Con un beso volar, ver tus ojos brillar Ven conmigo, you and us get to the sky You and us get to the sky Bajo un cielo brillante Voy tejiendo un sueño, quiero despegar Con mi orgullo adelante No existe algo imposible, es perder o ganar Un destino solar, recuerdos dibujar Y reír y bailar, mil historias contar Con un beso volar, ver tus ojos brillar Ven conmigo, you and us get to the sky You and us get to the sky I and us get to the sky I and us get to the sky Tal vez caminar y tal vez caer No hay nada que temer Es volar lejos sin miedo No hay nada que perder Un destino solar, recuerdos dibujar Y reír y bailar Mil historias contar Con un beso volar De tu sufrir Ven, conmigo Una vez que te subiré No hay nada que perder 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 Human lives get into the sky